No lo sé, pero no lo quieres decir Si te atreves y me hablas claro, yo me pongo pa' ti Hay palabras que no me has dicho, pero tus ojos lo dicen todito Que no pasa nada, es un delito, a ti nunca te dejo un brito Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho, pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a tu código Illuminati Tú te pusiste herándote como Kylie Por eso es que hasta hay que meterte a dos manos como una Ducati Mete un pie del bote y te va a tirar tonto Cuando vienes a saludarme Quieres que te beses, no digas que no Porque te muerde los labios al mirarme Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saques lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Manita, manita Vámona hasta abajo, papio, no quiero nada Yeah, vas a tener que arreglar los dos Si me quieres, ves en pijama y pisalo full Como un comiéndose una Baby, dámelo todo, no va a ser en vano Esto es como el póker y tenés buenas manos De envíete esto sin tono incompleto Dile lo que siento, te reto Te ganaste el Powerball, tenía el boleto Pero por miedo tú puedes perderlo Entonces cierro, ponte en serio Deje el misterio Y dime ya si esto va, pago en serio No, el core está en el cementerio Pero estoy buscando al rey de mi imperio Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquen lo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Adiós y ya slé ¡Ah! ¡Ah! No, no, no! No, 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 no... No, 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 no...